No sois cualquiera del... No me salen las palabras, negra Mira, loco, la marea me la suda Loco, cuando rimo tú no llegas a la altura Es verdad, loco, que yo sustituyo en la estatura Pues el rap, chico, como todo, con lo tuyo me la suda Te la suda, deja que en esto te azote Hablas de la marea, te hundes como el barco del chapapote Cabrón, te dices que tiene la peste negra Mira como se moja el pelo, esta pedazo de perra Sabes que yo rapeo en este estilo con sentimiento Cada vez que cojo el keyhop, de verdad, no miento Este tío le dejo sin malditos argumentos Se llama sin fallo, no dijo su padre, lo mismo en su nacimiento Eh, le dijo lo mismo en su nacimiento, mi hermano Sabes una cosa clara, que eres malo y no ha cambiado Con esas orejas has volado Y no le tires de fallo si tú los convences todo el rato Ahora, loco, sabes, pero mira ya mi parce El fallo lo ha cometido a la hora de apuntarse Ahora hay que hablar de tu altura, chaval Va por tu aventura y no das la altura para el Dragon Khan En 3, 2, 1, tiempo Vosotros somos SuperFightState, la puta Ferreira Y ahora mismo os tengo que llevar con la puta correa Ahora me quito la chaqueta, dos perros, un gato y yo que los aporrea Mira, es verdad, yo soy un perro, lo hago con razón Loco, porque el rap yo sí lo siento de corazón Es verdad, loco, que si yo te tengo la razón Pues soy una bomba, un volcán a punto de erupción Ah, te dice, si tú aquí eres un cabrón ¿Qué volcán vas a ser? Y menos el de Yellowstone Eh, hermano, que te trato de bro Hablas de su nacimiento, el aborto Ah, se me dice este rap, tú eres bastante nulo Mira como en el FFAP, de verdad que ya lo culo Este es moro, y de verdad que ya lo culo Lleva toda mi hierba metida en el jodido culo Eh, eh, habla de moro y me hace mucha gracia Pero eres más fiable que tú, así que calla, parguela Y tú no hables tanto, tonto Que la altura no me sirve de nada Si el puño te lo tragas entero A ver, dame, gilipollas Pero no me vas a hacer Mira la paranoia Hablas de que él era el volcán En tu cara va a explotar Y las llaves de moro Oye, hermano, en tu cara Yo me corro, te lo cuento Vas a ver, ahora no lloro Vas a ver, vas a asustarte ¡Socorro! Mira, loco, no somos los perros Eso es verdad Pero los perros vienen a poneros el bozal Y loco, es verdad, chico Que el Oscar viene a callar Yo vengo a sustituir Porque el trono me lo voy a llevar Ah, ¿qué dices, hermano? Cueste lo que cueste Ah, viví Seis del artista porque sois la peste ¿Qué coño me estáis contando? Yo vengo del oeste Tú eres un vaquero ¿Qué mierda es esto? Mira, aquí tenemos En esta mierda, mira Como solamente en este rabio Ya me encito Esto es Disney Channel De verdad que me derrito El Aladín, el chanquete Y el enanito Sí, el enanito Y te echo ya una mano El enanito le echa cojones Y te expulsa, hermano Llámame mago Porque te estoy controlando Y prefiero pegarte a palabras ¡Sos tonto! Última ¿Qué grito, socorro? Dice este chaval Eso él dice sobre la instrumental ¡Ay! Auxilio, me desmayo ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Tiempo! Un poco de silencio ¡Silencio! ¿Bajamos el volumen o qué? ¡Cállese, viejo! ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Cállese, viejo lesbiano! En 3, 2, 1 Red Shark ha tirado el pavo ¡Dale!